La propuesta presentada por José Palé fue uno de los factores que fue considerado por representantes del sector juvenil y estudiantil de la UNAV para incluirse en la coalición nacional. Aseguran que lucharán por sus demandas a lo interno de esa organización. En un principio sí fue bastante complejo porque creo que había una reticencia por parte de muchos de nosotros de ingresar a la coalición nacional, sobre todo porque había partidos políticos que tenían un vínculo muy arraigado con el Frente Sandinista y no creíamos que en ese momento fuera la solución a la coalición nacional. Después de hablar con varios de los muchachos, visitar territorios, había una demanda principalmente por la población de que había que consolidar una unidad y bueno, pues entonces dimos este paso y vamos a ver ahora cuál va a ser nuestro rol dentro de esa coalición nacional. Ha habido un gran problema, de hecho la coalición nacional ha avanzado en los temas más importantes, en los temas más torales, en la misma coalición no hemos estado presentes, entonces también reflexionamos sobre eso, no vamos a lograr incidir, no vamos a lograr cambios si no estamos ahí sentados, si no estamos ahí para incomodarlos, para negociar todo ese proceso, entonces pues nos vamos a tomar el reto de ir a esa coalición nacional y de plantear que las cosas se hagan de manera distinta, diferente y vamos a ver qué tanto eco tenemos dentro de la misma coalición. Pero desde grupos juveniles de la Alianza Cívica, ocupar esos espacios es un tiro al aire, considerando que habría otros intereses creados dentro de esa plataforma opositora. Desde nuestra experiencia de más de nueve meses a lo interno de la coalición nacional, creemos que esa batalla está perdida, la configuración actual de esta organización en sus estatutos y las posteriores reformas realizadas no permiten que esto se reconfigure o que haya una posibilidad mínima de reconfiguración a lo interno. Entonces para nosotros, después de meses de estar dentro de este espacio, de sostener reuniones grupales, bilaterales o individuales con los diferentes actores, creemos que no tiene sentido seguir el desgaste a lo interno. Creemos, respetamos la decisión de los actores que coinciden que todavía existe una posibilidad a lo interno, pero en nuestro caso, por nuestra propia experiencia con los actores políticos que ahí ya están integrados, no vemos más posibilidad de reconfigurar la relación de fuerzas que existe para los actores emergentes, los liderazgos juveniles, frente a los actores políticos tradicionales. Marcos Medina, Noticias 12.